¡Muy buenas soldados! Soy Zell y hoy vamos a ver un nuevo juego, un juego que pude probar en el Madrid Gaming Experience Un juego indie que bueno, que la verdad que está bastante bien, estuve ahí hablando un poco con los desarrolladores Ya digo, está todavía en modo beta, no está todavía pues terminado, le faltan algunos detalles Como por ejemplo, lo que yo más he podido echar en falta es que no tiene música, no tiene banda sonora de juego de momento Y bueno, pues ciertamente con una buena música este juego podría ganar bastantes enteros Es un juego tipo, no sé si habéis jugado a Flappy Bear o una cosa así, que es un muñequito, tienes que ir pulsando la pantalla Y va flotando, cada vez que pulsamos va subiendo Y si dejamos pulsado, pues vuela y anda hasta el infinito En este caso se llama Brain Taps Es un juego bastante curioso, me llama mucha atención más que nada porque tiene modo multijugador Solamente en el propio móvil de momento, no sé si en el futuro meterán con diferentes personas Pero en principio desde el mismo móvil o tablet se puede jugar en multijugador, es decir, con otra persona a pantalla partida Podríamos decirlo así como serían las consolas, pantalla partida Y ya digo, lo estuve probando, me gustó bastante Y bueno, pues les comenté que yo tenía un pequeño canal y tal Y que iba a subir algún vídeo seguramente de este estupendo juego Así que en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace directamente de su página Donde podéis descargarlo para poder probar este juego que ya digo Me parece bastante interesante, así que vamos a echarle una partidilla Para que veáis un poquito la mecánica y que veáis un poquito como es el juego Y si os gusta, pues nada, lo bajáis y lo probáis y ya está Ni ningún tipo de compromiso que es totalmente gratuito Así que vamos a darle, vamos a ver primero la intro Brain Taps, ahí vemos, es una especie de cerebro Cerebros, ahora Halloween, pues muy bien Es una estética así bastante chula como podéis ver Del estilo, no sé, Limbo, así con colores muy oscuros Con unos fondos así y tal Había otro juego también que era muy parecido así Pero no recuerdo el nombre, que era una navecilla que tenía que ir disparando Y tenía un gancho que cogía, no me acuerdo el nombre de ese juego Pero es muy similar a este Así que vamos a darle aquí a Single Como vemos tenemos cuatro niveles de dificultad Vamos a probar el nivel 1 para que lo veáis un poquito así por encima Y bueno, pues ya digo, si os gusta, pues muy bien Como veis aquí tenemos varios botones El botón de pausa para salir o volver a empezar al principio Tenemos el botón este que sea el botón de muerte Si, bueno, pues nos queremos automatar Pues pulsamos ahí y morimos directamente Tenemos que pulsar una vez en la pantalla Para seguir el cascarón, podemos decir Y como veis ahí está nuestro pequeño cerebro blanco Y tenemos que ir flotando y avanzando Vale, de momento es muy sencillo Simplemente es avanzar y hasta no tiene tampoco mucho misterio Ahora voy a empezar a meter más mecánicas Como por ejemplo este molinillo que va girando Vale, ahora tenemos que empujar esto Para poder seguir avanzando Lo bonito de esto es que el multijugador Es exactamente lo mismo Solo que apante la partida Y es compitiendo Es como una especie de carrera Y está muy bien Porque, bueno, porque vas viendo Una especie de sombra o ticulillo Por donde va tu rival Y, pues al final se convierte en una carrera bastante divertida Como veis puedes quitar o romper objetos Pasamos por aquí Vamos a atravesar esto Vale Y aquí ya vemos que tenemos que romper esto Con cuidado de no caernos De que se rompe La pantalla va avanzando Es decir, no nos podemos entretenir tampoco mucho Tenemos que ir avanzando más o menos rápido Porque como nos entretengamos Vamos a morir Por ejemplo aquí Es una especie de laberintillo Que tenemos que ir rompiendo esto Para poder pasar Vale, vamos a pasar por aquí Por aquí, vale, perfecto Subimos, ahora tenemos que empujar esto Y dejarnos caer Para pasar por aquí Venga, nada más que avanzando Ahí terriblemente Como veis es una mecánica muy sencilla Pero está bastante bien Bastante bien Ya si meten alguna cosilla así Tipo nivel completado Tipo algún coleccionable que hay que coger Tipo una estrella Como el Mario O alguna cosa así En mitad de mapa o tal Está muy interesante Ya digo que una buena música puede estar muy bien Para jugar el cooperativo Está muy entretenido Estuve echando una partida en cooperativo Y la verdad que está muy divertido Porque es una carrera final Con obstáculos Y está muy bien Vamos a darle a este otro nivel Vamos a ver que tal Vamos a ver Bueno, tenemos aquí ya que Tenemos que avanzar por aquí Vale, nos dejamos caer Y aquí ya meten Por ejemplo esta caja Que tenemos que bueno Pues darle a empujarla Aquí avanzamos Igualmente como en el nivel anterior Y aquí exactamente igual Tenemos que empujar la caja Para poder seguir avanzando Y bueno ya digo Añadiendo Según vamos avanzando Nuevas mecánicas Nuevos sistemas Vale, ahora empujamos esto Ya Venga salimos esto también De fuera Vamos a seguir avanzando Vamos a ver Ay Dios Ay Dios los cubos Los cubos malvados No nos dejan avanzar Vale, seguimos avanzando Como digo Está en desarrollo todavía Todavía no está Es una especie de beta Y de momento Pues está bastante bien Imagino que meterán Bastante más niveles Meterán pues bueno Un poquito de música Y alguna opción Igual a lo mejor Meterán alguna opción De poder personalizar al muñeco Estaría bastante interesante Yo esto también lo dejo caer Porque oye Esto si lo ven Pues los desarrolladores Son ideas que al final Pueden venirles bien Quien sabe A lo mejor les vienen bien las ideas Estas de De meter Pues yo que sé Poder customizar un poco el cerebro Alguna apariencia así guapa Poder ir Consiguiendo monedas Y poder Con las monedas Que consigues Pues Por comprarte apariencias Y tal Pero al final Son cositas Que puedes ir Un poquito Un poquito de vidilla La verdad Está bastante interesante Y siempre Pues se puede mejorar Y se puede añadir cositas Ya os digo Yo lo dejo caer ahí Si lo escucha Y lo vea aquí Pues perfecto Y puede salir Para ayudar Ay Dios Ay Dios Tenemos aquí un problema De cubos Vale Hemos salido de los cubos Seguimos avanzando Más para arriba Mierda Vale Hay un ascensor Estupendo Que nos trae Hasta el infiniti Más allá Vamos a avanzar Por aquí Cuidado Porque la hemos liado Pero bien La hemos liado Pero bien Ay Dios Ay Dios La hemos liado En el cubo No pasa nada Porque aparecemos aquí Hay un punto de control Estupendo Vamos a seguir avanzando Cuidado ahora Con los cubos Que no nos propulsen Hacia abajo Uy va ¿Listo qué? Hostias Que bueno Vale Hay que hacer Que bajen los cubos Para que esto Muy bueno Vale Vamos a automatarnos Que podemos matarnos El botón de la muerte Tenemos que hacer Que los cubos bajen Vale Es decir Tenemos que ir así Vale 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 Y así seguirá Eso de Ahí Perfecto Ahora nos metemos nosotros Muy bueno Muy bueno Me ha gustado muchísimo Ese puzzle Vale Ay Dios Ay Dios Los cubos malignos Venga Las que cubos malignos Quitaos de en medio Y dejan pasar ya Vale Vemos que según vamos avanzando Se va complicando la cosa un poquillo Pero es Está muy bien Ciertamente es adictivo Ay Dios Que nos vamos a meter aquí En la boca del lobo Y el cerebro no rueda para atrás Quiere ir hacia atrás Quiere ir hacia atrás Vale Hay que tener también mucho cuidado Se podría llegar incluso a rodar No No se podría rodar Estamos ya al final Ahí del nivel Pero la hemos liado Nos vamos a meter por un camino Que no tiene salida Vamos a tomar con cuidado Las decisiones Vamos para abajo Vale Tenemos que ir para arriba Porque como tenemos para abajo Lo hemos liado Vale Ahora si que si Ahora si que si Salvamos este monidillo Y llegamos al final Nivel completado Como veis en un juez Está bastante interesante Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado El juego Que os haya gustado el vídeo Algo diferente En el canal Un toque de día así Un poco Un poco diferente Salimos un poco de lo normal Y nada Si queréis que siga trayendo Pues bueno Jueguecitos así Un poco diferentes Un poco Pues eso es para acá Pero un poco la tónica Darle a me gusta Comentarlo Ponedlo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau